Hello Beat, a Yori en 8 Beat, aquí podrás ver mis videoblogs, mi día a día con mis gatitas, además los Maker Beats, aquí encontrarás manualidades y los ricos Pupin Cookin, y también los videojuegos, todos con su link, ¡comencemos! Hola a todos, a un nuevo video y todo de Yori en 8 Beat, vamos a jugar Militar Rescue, me recuerda a un juego que voy a jugar, no, por alguna extraña razón ¿Con cuál salto? ¿En qué? ¿En qué? ¿Con cuál salto? No me acuerdo este, con cuál disparo, oh Dios, si no sé con cuál disparo, esto se está haciendo difícil ¿Y cuál es? ¿X? ¿Tanto? Me muevo con esto, pero no sé con cuál disparar Ok, ya no sé con cuál aceptar, mátate Alguien me dice, no, no había jugado este juego, alguien me dice con qué botones se juega esta cochinada Voy con mouse y, ok, reduce No sé, necesito morir, matenme por favor, gracias Necesito que me maten A saber con cuál Bomba, bomba, acércate la bomba Gacha, no se acerca, ahora no me sirve ni el 5, 4, 3, 2, 1, 0 Gracias, necesito ver alguna parte que me diga con qué jugar Play game Controles, muchas gracias Oop, W, no, porque yo apretaba W y no me refutaba Shoot Shoot ¿Cómo hago para qué...? Vacio No, vacio Otra vez Reset ¡Qué lata que tengo que hacer esto! Sí Left, right Shoot Con X Jump Granada con... Ya Ahora sí Aquí estaban los controles ¿Era con la A? Ay, qué enrolado Play Ok Se me pasa mal, mira Ahora sí Jump Muy bien Inqué ¿Por qué no le disparo? De repente están como por otra De repente están como por otra Como por otra Es raro porque De repente pasan como por otra ¡Ay, Dios! Ya, mucho, mucho más Por fin salí de aquí ¿Cómo lo libero? ¿Cómo lo libero? ¡Ay, Dios! Creo que puse muy mal los controles Salto De las pompas De las pompas No puedo saltar y ocupar ¿Cómo los creeps? ¿Cómo los gano? No sé cómo ganar mi... ¡Chucha! ¡Muérate, Kuchina! ¡Muérate, Kuchina! ¡Muérate, Kuchina! ¡Muérate, Kuchina! Oh ¿Qué pasa? ¡Muérate! ¡Muérate, Kuchina! Estoy bien aquí No, 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 estoy bien ¡Oh, Dios! Tengo muy poquitas vidas ¡Vamos, muérete! ¡Cañón! ¡Cañón! Es como click infinito Porque si lo mantengo petado no resulta ¡Click, click, click! ¡Click infinito! ¿Ya? ¿Para dónde vamos ahora? Tengo que hacer click infinito No like ¡Uy! ¡Para para arriba! No sé cómo mover esta cuestión ¿Cómo muevo el puro? Para disparar ¿Me entienden o no me entienden? Que se me mueve todo Si yo voy para arriba Se me mueve esta cosa igual ¿Me cachan o no me cachan? Si voy para atrás Se me mueve igual esta cosa No puedo Jugar bien Si no me puse los controles Como medio difícil Medio raro ¿Cómo apunto? Hacia abajo Ese es mi problema ¿Cachan? Porque si me muevo hacia atrás Si me muevo hacia atrás O hacia abajo O será así el juego No lo sé Pero sé que perdí Como que necesito Unos controles Para mover la Como la puntería Y los otros Mira aquí Para disparar No Para moverme Yo no para apuntar Como que Cacho necesitaba los dos Y solamente puse como Ay no sé Pero se entiende Se entiende lo que quise decir Le dejaré el link Acá abajo Para que ustedes lo prueben Y aquí estoy con Hasta esta ciudad Pero no sé ¿Cómo salto? Le aprieto W Hacia arriba Y no Igual que el shoot ¿Con cuál era? ¿Con L? ¿Con K? Ya Saltaba con K ¿Cachan? Ahí tengo los dos Es diferente Aquí tengo para mover Ahora sí Tengo para mover Para mover Para mover Para los dos lados Y disparar Ese era mi atado Como ¿Cómo lo Me ganaba? Chucha Me caí ¿Con cuál saltaba? Con K Y ahora Ahora tengo otros Ítems Diferente ¿Con cuál saltaba? Con K Chuchi Con K Tengo que Tengo que Como suicidarme Ay Dios Es que salta Tanto Que es Como bacán Puta Hacia abajo Por la creta Vamos Muérete Como las motos Antes que pasen Es que Que se las mató Antes Bueno Adelante Hice algo parecido Aunque este Tiene un lado ¿Alcanzo a disparar? No Muy bien No alcanzo Tampoco ¿Pueda Vale A ver si Tiene este Lugar Muérete Terrible Duro Este Estoy sacando Mucho Por puntaje Que delante ¿No? Cachín Uy No Lo vi ¿Era con K? Sí Y me voy A ver si ahora Me resulta muy bien Este lado Yo creo que sí No Sigo igual De rara Como apunto Como apunto Me pegan Todas Estas Piles No ¡Curro! ¡Me muevo! Pero igual voy a perder Pum Es el atado Que tengo ¿Cuántas Pumpas Me quedan? Igual se me sinita Va Yo creo que tenía Que disparado Con este No con el otro Para poder Porque el otro Es más difícil Apuntarle Es más directo Y no tengo Tratado De equivocarme Con ese Porque se me mueve Pero ¿En qué momento ya? Igual lo pasé Eso acá Lo bueno es que Suena infinito Oh Otra Me tocó Vamos Este es Malo 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 Maloso Oh no Morí Y casi Pasó El malo Maloso Oh Lo único malo Es del juego Que tienes que volver A empezar Todo de nuevo Para poder llegar Igual te dan caleta de vida Y ya capte como se hacía de primera Para que ustedes lo jueguen Y permea bien No había dado cuenta Que tenía como bombas directas Y eso es mucho más fácil Así que Para que avancen más Y maten al malo Maloso Y lleguen a las siguientes etapas Nos vemos en otro video De Yorio 8bits Bye bye Reten a la gente Que me estaba alegando Antes Y yo Pégale con la bomba Y todavía no va ni en la mitad Del video Bye bye Adiós Te suscribiste Si no lo has hecho Hazle click aquí También estoy en Facebook Yorio 8bits Vamos dale Ponle me gusta Y sígueme en Twitter Guión bajo Yorichan Te daré tweets bonis Y visita mi canal Donde hay videojuegos flash También los videoblogs Y mucho más En iori.cl